...tengan el tiempo y que nos den la oportunidad de expresarnos, de darles a conocer temas muy importantes de la campaña que nosotros hemos venido emprendiendo. Como ustedes saben, venimos haciendo un trabajo desde hace algunos meses, ya varios meses, para consolidar este proyecto, que la primera etapa se consolidó con la recaudación de firmas que la ciudadanía nos dio libremente, más de 5 mil firmas como ciudadanos. Esto es importante recalcarlo, porque tiene fondo, porque es una candidatura que está respaldada por muchos ciudadanos. Nosotros estamos conscientes de que hay gente que nos apoya, que también, como en toda contienda, es muy natural que también existan contrarios, o existan opiniones encontradas. Y bueno, pues vamos a ser muy respetuosos de eso. Nosotros hemos venido siendo muy respetuosos de los demás candidatos que están compitiendo con nosotros por esta Diputación Federal. Nosotros estamos en una plataforma histórica, diferente a lo que se había visto aquí en Uruapa. Estamos compitiendo a través de esta vía, de esta modalidad, que la ley electoral le permitió al ciudadano para poder participar, para hacerle valer sus derechos electorales. Y así hemos venido haciendo nuestro trabajo, de manera independiente, sin el apoyo de ningún político, sin el apoyo de ningún padrino, sin el apoyo de ninguna estructura de gobierno, ni de ningún líder político. Nosotros no nos hemos colgado de las circunstancias que hay a nivel nacional. Hemos venido haciendo un trabajo directo con la gente, con un acercamiento muy sincero, muy transparente con los ciudadanos de Uruapa. Creo que así va a seguir nuestra campaña. Claro que tenemos preocupación por la contienda tan reñida, complicada y conflictiva que estamos viviendo en Uruapa, Michoacán. Ustedes ya conocen que Uruapa no es un municipio, no es un distrito fácil. Las cosas van subiendo de temperatura y lo que yo pido es que no sobrepasen lo que debe de ser una campaña democrática, limpia, respetuosa. Quiero decirles que no vamos a caer nosotros en provocaciones, pero tampoco vamos a caer en intimidaciones, ni nos vamos a doblegar ante cualquier poder público o político, por más poderoso que sea. El día de ayer tuvimos una reunión con nuestra estructura y eso nos permite seguir con nuestro trabajo porque son ellos a los que representamos, son a los ciudadanos comunes que están trabajando en sus empresas, en sus comercios, en sus casas, en sus diferentes actividades a los que representamos. Nosotros no representamos a ninguna mafia política y no representamos tampoco a ningún grupo criminal. Somos representantes de la gente y de la ciudadanía, de un sector que nos ha dado su confianza para poder competir y para poder llegar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Hemos recorrido durante estos meses de campaña, gran parte del distrito, gran parte de Uruapan, las diferentes colonias, siendo transparentes en nuestros recursos, siendo también muy austeros en nuestros recursos. Las aportaciones que hemos tenido han sido de gente de la iniciativa privada, que con poco o mucho se ha sumado a apoyar nuestro proyecto. Estamos muy preocupados porque nosotros hemos venido marcando una línea desde hace mucho tiempo en el tema de salud y hemos sido muy contundentes en nuestros señalamientos y cuestionamientos hacia varios funcionarios que están en dependencia del gobierno federal y a los diferentes órdenes de gobierno. Hemos denunciado la corrupción que hay en las instituciones de salud pública. Hemos evidenciado la falta de compromiso de estos actores que están al frente de estas instituciones. Y pareciera que el poder político aquí en Michoacán doblega, compra a los medios de comunicación, algunos de los medios de comunicación, porque han sido muy pocos los que se han atrevido a darle cobertura a este tema. Es un tema que no es menor, es un tema importante, es un tema fuerte, es un tema que nos está matando a los michoacanos y que no puede ser interpretado porque sea una contienda electoral. Es un tema que nosotros hemos venido denunciando desde tiempo atrás y me refiero al mal servicio médico y administrativo y la corrupción que impera en el sector salud en Michoacán, especialmente en las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya hemos evidenciado durante meses, quizá ya vamos a cumplir un año, que le hemos preguntado al delegado de Michoacán ¿Dónde están los 700 millones de pesos que recauda la subdelegación de Uruapan al año? ¿Dónde están las aportaciones que dan los empaques de aguacate para el servicio de los cortadores? ¿Dónde están las cuotas de los derechohabientes, de todos los derechohabientes aquí de la subdelegación de Uruapan? ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social ha manejado una institución tan noble y tan importante como si fuera una empresa privada o como si fuera una propiedad donde pueden hacer uso y desuso a como les dé la gana? Nosotros en su momento cuestionamos al delegado de Michoacán, al militar Román Acosta Rosales Lo cuestionamos porque su actuar en la institución deja mucho que desear porque su manera de comportarse, de amenazar y de intimidar desde hace un año ha demostrado que es parte de lo mismo, de lo más sucio y podrido que hay en las instituciones públicas y que le han incomodado nuestros señalamientos, que ha recurrido al gobernador de Michoacán que ha recurrido a diferentes actores para que le ayuden y para que nos callen para que no sigamos denunciando las irregularidades que hay en el Seguro Social Personalmente yo acudí al órgano interno de control en la Ciudad de México Expliqué la situación que vive el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Michoacán Les pedí que hicieran una investigación porque los funcionarios de primer nivel tenían una vida que es muy diferente a la que puede percibir cualquier funcionario por muy bien que gane que nos explicara el delegado de Michoacán cómo le hacen o cómo le hacen sus hijos para vivir en Europa y en Estados Unidos que no pasean por allá, viven, viven y pasean por un país de primer mundo como es Seguro que nos digan por qué hay ese contraste de una vida de funcionarios ricos mientras aquí en Uruapa hay carencia de servicio médico, de medicinas, falta de ambulancias falta de personal para atender las diferentes patologías que demanda la población es una burla que a estas alturas todavía no le paguen 18 mil pesos a la familia del bebé que falleció por lesión de bala perdida pero también por negligencia que no es posible que solamente porque esté en pleno proceso electoral nos olvidemos de estas situaciones estas situaciones se dan todos los días y no porque sea el proceso electoral nos vamos a limitar de hacer gestión o nos vamos a limitar de hacer los señalamientos nosotros hemos sido críticos, hemos sido duros no hemos sido falta de respeto, hemos sido duros nuestros cuestionamientos no es un tema personal pero sí es un tema que nos lastima, que nos genera ruido porque Michoacán tiene un desfalto de alrededor de 20 mil millones de pesos del sector salud de Michoacán y como ya lo he venido diciendo no solamente será aquí en Michoacán, también en otros estados de la república y en otros estados de la república ya hay casos donde ya han encontrado ese dinero ese dinero ¿dónde está? en ranchos, en helicópteros y jets privados en mansiones en propiedades ostentosas aquí en Michoacán todavía no sabemos dónde hay esos 20 mil millones de pesos y la gente sigue muriendo todos los días la gente sufre que no hay ambulancias en los hospitales que no está el doctor que no llegó la medicina que va a llegar y así se la pasan que no sirven los aparatos medios nosotros le hemos hecho señalamientos al delegado de Michoacán porque hay evidencias donde él admite que la delincuencia organizada ha penetrado el IMSS en Michoacán y lo que le hemos venido preguntando desde hace mucho tiempo es si el IMSS en Michoacán está en manos de la delincuencia si el dinero de los derechohabientes está en manos de la delincuencia si el actual delegado está siendo presionado por la delincuencia o dónde está el dinero que pagan los trabajadores que pagan los derechohabientes y no ha querido contestar al contrario ha hecho uso y abuso de su rango militar yo quiero hacer un llamado al presidente de la república Enrique Peña Nieto al gobernador de Michoacán al secretario de salud al doctor Návez a los diferentes titulares de estas dependencias de salud pública a que pongan orden en Michoacán y que de manera urgente se dé la salida de este funcionario que a todas luces deja ver que es un corrupto que es una persona que no tiene transparencia que es una persona que le está viendo la cara de tontos a los michoacanos y a los derechohabientes del IMSS mucha gente de ese grupo de allegados al doctor Román Acosta ha hecho señalamientos que es un tema personal no señores no es un tema personal si yo tuve diferencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue porque le exigí a Román Acosta que tuviera ambulancias para mi municipio que invirtiera los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la gente esa ha sido la única diferencia soy un político maduro soy un político que cree en las instituciones a pesar de que muchas operan con deficientes pero soy una persona que quiero un guapan que quiero a mi gente que tengo un compromiso con la memoria de mi señor padre que falleció por una mala tensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que todos los días hay gente como el caso que me pasó en mi familia pasa en todas las familias y que no hay dinero que alcance para ir a un hospital privado por eso es un tema urgente por eso hago un llamado a los medios nacionales hago un llamado a Carlos Loret de Mola a Denise Merkel a los diferentes medios nacionales a Ciro Gómez Leiva que volteen a ver a Michoacán que no porque estemos pasando en un proceso electoral dejemos pasar este grave deficiencia este grave error que hay en el IMSS señor Peña Nieto señor presidente Enrique Peña Nieto con todo respeto pero con completa energía y convicción le pido por favor que retire de Michoacán a Román Acosta Rosales y que denuncio públicamente que este personaje haciendo uso y abuso de su fuero militar y de los recursos que tiene la institución está operando en el distrito de Uluapan para impedir que lleguemos a la Cámara de Diputados que ha venido marcando una línea de hostigamiento de amenazas de agresiones físicas con grupos de choque como sufrimos en nuestra recabación de firmas en el mes de noviembre de una manera cobarde y ruina ¿por qué? porque nadie lo había enfrentado nadie se le había puesto al tú por tú diciéndoles sus verdades y sus errores como funcionario y hoy este personaje está operando aquí buscando alianzas con otros candidatos para frenar tenemos información de que este personaje se reunió con Ignacio Campos y que están operando para frenar mi avance por el triunfo del primero de julio ¿de dónde hay que preguntarnos? ¿de dónde se están financiando los demás candidatos? a una ya sabemos quién la patrocina ¿verdad? y al otro ¿quién lo patrocina? porque son muchos recursos los que se están moviendo pero también hay amenazas hay presiones nosotros le hemos preguntado a Román Acosta si se reunió conservando Gómez Latuca que nos diga sí o no o si alguno de sus colaboradores se reunieron con él porque queremos quedar necesita quedar claro si el INSS está libre de esas infiltraciones si el INSS opera con normalidad con libertad con transparencia sin amados sin presiones porque no podemos permitir que estén por encima del bienestar y de la salud de los derechohabientes y de los ciudadanos cualquier interés por más criminal o político que sea o poderoso que sea no lo podemos permitir porque es la salud de nuestra gente es la salud de nuestros ciudadanos de nuestras familias de los bebés de las mujeres embarazadas de los hombres de la tercera edad de hombres y mujeres que trabajan día con día haciendo su esfuerzo en su trabajo para dar aportaciones que les quitan de su sueldo no vamos a permitir eso Romana Costa Rosales es momento de que responda una ¿cómo le hace para que sus hijos vivan en Europa? ¿cómo le hace para tener la vida de lujos que tiene? ¿dónde están los 700 millones que recaba la subdelegación del INSS? ¿por qué no hay ambulancias? ¿por qué hay desabasto de medicinas? ¿por qué no hay dinero para servicios subrogados? ¿por qué no sirven los aparatos médicos? ¿por qué no hay el suficiente personal para atender a la población? que nos diga si se reunió nuevamente conservando Gómez la Tuta si alguno de sus colaboradores él tiene conocimiento que se reunió y si es posible estar al frente con dignidad y con orgullo en una institución tan importante para la salud de los mexicanos y a la vez teniendo una vida de contraste una vida que lastima a los michoacanos tenemos que actuar por responsabilidad y hago un llamado a las diferentes instituciones especialmente al Instituto Nacional Electoral a poner ojos a que no permitan que factores o personajes externos quieran decidir en una elección que es completamente de los ciudadanos del Distrito de Juárez también hago un llamado al Gobernador a que se serene le hago un llamado respetuoso al Gobernador Silvano Aureoles que se tranquilice que no tome esta contienda de manera personal yo lo respeto porque es el Gobernador del Estado de Michoacán podremos tener diferencias políticas y podremos tener coincidencias políticas también en algunas cosas lo respeto como la investidura que representa pero le pido que se aplaque que se serene y que no vaya a buscar otro tipo de acercamientos que no sean los que se hacen a través de la política y del diálogo esta elección la deben de decidir los urbapenses lo deben de decidir la gente libre la gente ya despertó por eso son las presiones y por eso es son los obstáculos los que nos estamos encontrando en el camino porque tienen miedo tienen miedo de que les ganemos el primero de julio quiero decirles que la contienda de Urbapa del distrito de Urbapa es la contienda más competida de todo el Estado de Michoacán y es donde se juegan los mayores intereses económicos políticos y sociales porque cada uno representa intereses intereses económicos intereses personales intereses sociales la gente habrá decidido si apoya los intereses de los candidatos económicos si apoya los intereses de los candidatos personales o si apoya los intereses de las causas sociales yo quiero ganar limpiamente déjenme competir no me hostiguen no amenacen no presionen no utilicen recursos públicos que ganen mejor y que ganen de la ciudadanía si la ciudadanía decide que Carlos Marzo no es la mejor opción yo respetaré los resultados pero gánenme limpiamente aún sin traer los recursos que están utilizando ellos les hemos topado les hemos generado una barrera de contención donde no han podido avanzar faltan más de 30 días para que termine la contienda electoral y a estas alturas ya varios candidatos y candidatas andan muy nerviosas y nerviosos unos están peleando con otros por el segundo lugar porque hay un 50% de gente indecisa hay un 50% de gente que no se ha expresado y las encuestas que ellos dicen que van arriba no toman en cuenta a esa gente esa gente que ya no quiere a los partidos políticos no porque un partido político sea malo sino porque los partidos políticos ahorita están en descomposición actúan como como verdaderas mafias delincuenciales políticas y de poder imponiendo a diestra y siniestra como se les antoja poniendo amigos poniendo a novias poniendo a socios poniendo a delincuentes al servicio del poder no no son así las cosas yo quiero ganar limpiamente quiero ganar responsablemente quiero ir a la cámara de diputados a representarlos a todos ustedes yo sé que ustedes también tienen presión y sé que al final van a emitir su voto porque consideren que es la mejor opción sé que dentro de sus empresas hay compromisos pero yo les pido y que le lleven el mensaje a los que son líderes de sus medios a los que son empleados o a los que son dueños de sus empresas de medios de comunicación que razonen que el año principalmente que yo estoy poniendo aquí el tema que estoy poniendo en la mesa es la descomposición del sector salud pido al presidente de la república que le pague los 18 mil pesos a la familia del bebé que sufrió lesión de balaferría en Santa Barbara que después de la operación exitosa que tuvo en el centro médico de Occidente regresó aquí y no le dieron las atenciones que se le deberían de dar para su tracheotomía y que eso después de insistencia de los familiares al niño se le atoró una flema y ya no pudo vivir ¿por qué? porque no hay atención médica que los hospitales son cascarones de huevo son elefantes blancos porque nomás sirven para apantallar y para justificar todo el dinero que se están robando que salga a dar la cara el delegado que renuncie a su cargo no lo queremos ver aquí en Uruapan si lo detectamos aquí en Uruapan lo vamos a entregar a las autoridades por corrupto es un personaje que no es bien visto en Uruapan Uruapan es tierra de gente responsable de gente que trabaja no lo íbamos a permitir la entrada a Uruapan que le quede claro si lo detectamos aquí vamos a evidenciarlo y lo vamos a llevar a las autoridades ¿para qué? responda a todos esos cuestionamientos que no ha querido responder ya es tiempo que salgas a dar la cara si me está viendo a través de estos medios es tiempo que salgas a dar la cara y que le expliques a la gente y al pueblo de Michoacán y al pueblo de México como le haces para mantener a tus hijos en Europa si no te da vergüenza tener al IMSS en Michoacán al IMSS que dices representar y querer no te da vergüenza tenerlo sin ambulancias y sin medicinas si no te da vergüenza estar en un cargo que no te corresponde que no sabes desempeñar leal y patrióticamente más tú siendo militar lo que estás haciendo es traición a la patria y yo te reto públicamente a que salgas a que nos pongamos a debatir y que aportemos las pruebas ¿por qué no contestas lo que se te pregunta si te reuniste con delincuentes? ¿por qué no contestas si sabes si alguno de tus colaboradores subdelegados se reunieron con delincuentes? porque sabes que no lo vas a poder contestar pero en un afán de no asumir tus errores tratas de impedir a toda costa ahora sí haciendo referencia a tu apellido a toda costa frenar un proyecto que es sano que es limpio porque sabes que trabajamos por a la gente y no te has quedado contento porque nadie te había leído tus errores y la cartilla no te has quedado contento no estás a gusto le andas buscando ruido al chicharrón y lo vas a encontrar vamos a actuar con todos los lineamientos legales jurídicos así sea quien lo proteja asustas al gobernador Román Acosta asusta al gobernador diciéndole que está muy parado con Enrique Peña Nieto que por eso es intocable y que por eso Enrique Peña Nieto no le va a hacer nada que lo va a dejar en su posición hasta que acabe al contrario dice que si gana José Antonio Omid él va a seguir al frente del INSS por el tiempo que sea estás muy equivocado aquí te topaste con pared con una pared ciudadana una pared de gente que está dolida por el mal servicio una pared de gente que ha sufrido la mala atención médica y que han muerto sus familiares hijos hermanos padres por negligencia tú nunca has entendido que lo que nosotros te decimos tiene causa tiene fuerza tiene razón y que no puede estar por encima ningún interés político ni económico por el bienestar de la gente no voy a mencionar nombres más nombres de cosas más gruesas por el momento yo espero que este señor salga con dignidad renuncie y aclare sus cuentas que tiene y le pido al gobernador le pido con mucho respeto al presidente de la república Enrique Peña Nieto le pido a las diferentes autoridades que no le hagan el juego sucio a este señor si algo tienen en contra mía que me lleven a la cárcel si hay algo que yo le deba a la ley que me lleven a la cárcel si hay algo que me comprueben que yo eso le debo a la ley que me lleven a la cárcel búsquenle búsquenle para que vean que no van a encontrar nada a pesar de sus campañas de desprestigio a pesar de lo que están planeando y están haciendo si ustedes no ponen orden si no hay presión política para que salga este señor de la delegación del INSS Michoacán a la brevedad vamos a actuar con más cosas hay videos hay audios donde comprometen seriamente el actuar de este funcionario que salga todavía por la puerta ya sea de enfrente o la trasera pero que salga con la poquita dignidad que le queda al señor y no es personal como vuelvo a repetir no tengo por qué tener algo personal con el señor estas son situaciones políticas y sociales que les quede claro no hay nada personal si fuera personal ya lo hubiéramos arreglado de otro modo como caballeros como hombres no es personal señor es una situación política lo invito a salir de Luapa no lo queremos ver aquí en Luapa haciendo el trabajo sucio a los demás candidatos si detectamos que está financiando a Nacho Campos vamos a actuar con toda la furia y la fuerza que tiene este proyecto vamos a invitar a los ciudadanos a que se expresen sin miedo y vamos a encabezar esta lucha lo invito a salir nuevamente de Luapa no lo queremos ver cueviando porque lo que está cometiendo usted es un delito y si lo agarramos lo vamos a llevar a la FEPA pues yo quiero agradecerles decirles que no nos vamos a echar para atrás estamos fuertes este proyecto está consolidado y está hecho con la gente y no estamos solos también tenemos fuerza si nos quieren calar aquí estamos con la frente en alto viéndolos de frente haciendo los señalamitos que tengamos que hacer aquí los esperamos nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en estos treinta y tantos días de campaña que quedan vamos a seguir platicando con la gente dándoles a conocer nuestro proyecto que nos vamos a seguir con la gente que nos vamos a seguir Gracias.